Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Quiero compartirte este momento que me encanta hacer en mi jardín, justo cuando hace mucho frío. Es que me pongo a revisar todas mis suculentas y les retiro la cochinilla algodonosa con ese pincel de depósito y un poquito de alcohol. No sé tú, pero la verdad es que es bien relajante hacer esto. A pesar de que las plagas son un coco en la cabeza, me encanta hacerlo para consentirlas. Miren, ahí le quité una cochinilla. ¡Iu! La voy a matar. ¡Bye! Y bueno, ahora les voy a poner más de cerca cómo es que lo hago porque no se veía muy bien. Vean esa terrorosa cochinilla. La quito y la pongo en una servilleta y la termino aniquilando. Espero que te sirva de algo. Sígueme para más.